¿Qué pasa con la desaparición de personas del oficial ayudante Lucas David Muñoz? No hemos tenido avance todavía en la causa, se sigue investigando, se están llevando adelante todas las diligencias que el juzgado disponga. Hemos mantenido una reunión con el juzgado el día sábado. A partir de allí el juzgado se hizo cargo de la causa. Hay algunos requerimientos que se iban a estar llevando adelante en el día de la fecha y a primera hora encabezados por el propio juez, como era la determinación del movimiento bancario y demás en relación a la cuenta del oficial que tuviera con el banco y se estaban esperando los entrecruzamientos telefónicos para ver si podemos tener acceso a ello. Después, bueno, son todas las diligencias de rigor, se están tomando declaraciones, se tomó declaración testimonial a algunos vecinos, así que compartían el hostel donde el oficial vivía. Se tomaron declaraciones en tres oportunidades, se amplió la declaración de la joven novia, se ha trabajado con algunas declaraciones del personal policial, entre ellos los dos efectivos policiales que lo acusaron al oficial al momento que bajara del colectivo, allí en cercanías a la unidad 42. Y bueno, y después distintas diligencias que hemos hecho rastrillaje, algún procedimiento que se hizo ahí en todo el sector, rastrillajes en toda la costa del Mireco, con personal de la unidad 28, rastrillaje que hizo la gente de la unidad 42 en toda la zona del Pilar, casi llegando hasta el Cerro Ventana y todo ese sector. Y bueno, son distintos trabajos que estamos haciendo, siempre todos tendientes a la individualización del oficial ayudante Luca Pula. ¡Gracias!